¡Pitufo! ¡Opa! 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 ¡Cañal! Bien, ahora que bromista puede pitufar de nuevo a la aldea, ya puedo seguir mi camino. ¡Pitufo! ¡Opa! ¡¿Por qué sirven?! ¡Opa! 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 Opa! ¡Opa! 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 ¡Or idioma! ¡kef Flip AABufe de este momento! ¡C pestufo! ¡P pueblo! ¡Etrucho! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hola, chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Papá Pitufo! ¡He encontrado a un Pitufo atrapado en una Viltrampa! ¡Eso es terrible! ¡Rápido tienes que liberarle! ¡Gargamel podría aparecer en cualquier momento para capturarlo! ¡De unos cuantos corazones de Viltrampa que curar! ¡Me ocuparé de ellos con el Pitufumigador! ¡Mucha suerte! ¡Cuento contigo! ¡Papá Pitufo! ¿Sabes que siempre puedes contar conmigo, verdad? ¿Papá Pitufo? ¿Hola? Parece que ha colgado ¡Opa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!